Hoy te sentís destruido Pensás que no hay nada que hacer Tu cuerpo está raro, deforme y dolido Y sufres por perder el poder Estudio buscando motivo Pescar en todo tu ser El miedo a tu poder Y estás que un aliado Que nunca quisiste tener La tempestad Te dominó La oscuridad Siempre llega Me haré Tu lucha comenzó La ciencia detectó Me denuaré Por ahí Las fuerzas de la unión Hay muchos por favor Poder vencer Mucho poder percibirlo La marca está pronto a perder Júntate la fuerza Si estás decidido Y no estás dispuesto a caer Siempre tendrás un amigo Que te pueda contener Que te da impulsor, refugio y alivio Y ayude a volver a nacer La enfermedad Te desafió Tu voluntad Es tu fuerza Tu lucha comenzó Tu lucha comenzó La ciencia detestó Me denuaré Tu hogar y La fuerza está en la unión Hay muchos como vos Tu hogar y El abogado El sobre Tu hogar y Te lanzó Tu hogar y Es ganar Tu hogar y El hielo Es ganar Desde que nunca acaban lo que hiciste de él Siempre tendrás un amigo que te pueda contener Tener impulso, refugio y alivio y ayuda a volver a nacer ¡Suscríbete al canal!